Este jueves piensas puedes bailar, bailar, bailar ¡Centamos podemos bailar! Bienvenidos a Nuestro Show Grupo, ver a car Pizza, exceso Amalia Amalia ... Amalia Amalia aunque marca la comida, vamos a cocer una torta sabrosa Necesitas una mesa de torta blanca También necesito el vestimiento de amabalas. Vuelve de bananas. Un ingrediente muy importante es clúrgula. Nosotros compramos todas las cosas a Ikea. Primero, les pongo la torta. Si siento frío y no sé por dónde andar, es porque te añoro hasta la esencia de mis huesos. Y en el vacío, en un segundo, sin dudar, y en cada forma, en cada nube te recuerdo. Y sí, señor, ¿qué dicen los expertos? ¡Muy bien! Entonces, añadimos la sinienta de amabalas. ¡Dah! ¡Dah! Segundo, nos ponemos la torta en el orden. ¡Ten cuidado! ¡Hasta el tiempo para un golpe de comerciales! ¿Quiere el poco más fuerte? ¿Qué lavas tu estómago con estas cosas? ¡Ahora podemos hacer el orden de la manta! ¡Ahora podemos hacer el orden de la manta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!